Hoy vamos a preparar un helado de fresa. Para ello vamos a necesitar 200 ml de nata de montar, 200 ml de leche semi desnatada, un yogur griego, 60 gramos de azúcar glass, 2 cucharadas de azúcar invertido y 300 gramos de fresa. Yo utilicé algo menos de fresa porque aproveché unas pequeñas fresas que había recogido de mi huerto. Son fresas muy pequeñitas pero tienen un sabor muy fuerte y un aroma muy intenso. Y puse pues la que estáis viendo ahora mismito ahí en el bol. Pesamos el azúcar glass y en un bol ponemos la nata bien fría, le agregamos el azúcar glass y montamos. No hace falta que la nata esté excesivamente montada, con que esté semi montada y tenga un poco de cuerpo no es suficiente. Cuando tengamos la nata semi montada agregamos el yogur, agregamos el azúcar invertido, 2 buenas cucharadas soperas, agregamos la leche y ya por último agregamos la fresa. Si vamos a utilizar fresas normales, de las que venden, que son grandotas tipo fresón, o la picamos muy bien o bien las trituramos primeramente con la batidora. Yo las eché enteras porque mis fresas son muy tiernas, muy blanditas y yo sabía perfectamente que con el mantecado del helado en la heladera se iban a disorber. Mezclamos bien todos los ingredientes con movimientos envolventes y esa mezcla la vamos a tener en el frigorífico 4 horas. Pasadas las 4 horas montamos la heladera, que la cubeta central que estáis viendo ahí tiene que estar 24 horas en el congelador. La cerramos, cerramos la heladera y la ponemos a funcionar. La heladera tiene que estar funcionando antes de echar la mezcla. Con la abertura de arriba ponemos la mezcla, que ha estado 4 horas en el frigorífico. Y ya lo único que nos queda es dejar la heladera funcionando 45 minutos. Yo os he grabado varios momentos de la heladera para que vayáis viendo cómo va pasando de un estado líquido a un estado más consistente y más sólido. Ahí podéis ver a lo largo de esos 45 minutos cómo va cambiando. Ahora va a volver a cambiar. Ahí tiene ya más cuerpo, más volumen. Y con ese movimiento mis fresas que son muy tiernecita, pues prácticamente se desborona. Si utilizamos fresones hay que o triturarlo o picarlo todo muy bien. Ya ese es otro momento, ya estamos casi casi a punto de cumplir los 45 minutos. Ya veis cómo el helado ha mantecado estupendamente. Y ese es el último paso. Abrimos la heladera. Sacamos la pala central. Y ya lo que nos queda, pues volcar todo el helado en un tape, en un recipiente que se pueda congelar. Y a mí me gusta llevarlo un poco al congelador, como una hora y a dos horas de reposo. Y el helado estará perfecto. Y nada, salió un helado de fresa muy rico, con mucho sabor. Si lo queréis todavía con más cuervo, podéis sustituir el yogur griego, pues por queso fresco, queso tipo filadelfia o incluso queso batido. Y nada, ese es el resultado de mi helado. Estaba bien rico y espero que os guste, que lo probéis y que os guste también a ustedes. Es muy sencillo, muy fácil y llevamos pocos ingredientes.